Mi nombre es Nelly Suárez, tengo 39 años, vivo en Giron, y gracias a Punto Vivo y Digital hice dos cursos de alfabetización, Excel básico y navegación por internet. Gracias a eso aprendí a abrir mi correo, que antes no lo tenía. Ahora tengo contactos con mis familiares y con muchos amigos. También gracias a eso aprendí a comprimir y descomprimir carpetas y enviarlas a otros correos. Y esto me ha servido mucho porque puedo colaborarle a mis hijos con las tareas del colegio. Y para mí ha sido muy importante porque antes no tenía estos conocimientos gracias a Punto Vivo y Digital de Giron Santander. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!